...box cortas, y aparte, sea un stage en el que lo puedan alcanzar fácil, ¿a qué me refiero con esto? Smashville es muy dado a esto. Y vámonos con este match. Capitán Levy buscando ese crossbow. Y ese, bueno, ya tiene el límite, veamos qué hace con él. Pero ¿por qué no se da las vueltitas? Sí, 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 esas vueltitas. Y eso es una de las cosas que más me gustan de Capitán Levy. No siempre se va por lo que todo el mundo se va, que todo el mundo se va por Avent Children en Klaue. En cambio, él se rifa y consigue el First Class Soldier. Ese es mi skin. Yo soy un Main Cloud, acá para todos en el stream. Y busco esos Backbears. Mala opción, eso no lo iba a matar ni de broma. Esa presión por Diddy Kong se siente ahí. Y va a buscar el Gimp. Busca el Gimp, busca el Gimp. Quiere cazar a ese Gimp. Pero no. Ha sido limpiado, ese Cloud está muerto. Qué mala suerte. Pero veamos, esto todavía no se acaba. Especialmente como un jugador como Capitán Levy. O muchos todavía le dicen Cloud en la escena. Cambiando ese repentino... Ese tan repentino cambio. Vámonos. Él consigue el Grab. Consigue... No, no se va a conseguir ese Oper. Pero yo estaba desesperado por la caída. Vámonos. No hay que tenerle un paciencia a Diddy Kong porque... Si no le tienes esa paciencia a Diddy Kong que requiere, se va a llevar tu stock y se lo va a llevar feo. Con la banana de la muerte, o limpiando tú. Especialmente a alguien tan fácil de guipiar como Cloud. Busca esa entrada, Capitán Levy. No se desespera. Limpean la plataforma. ¿Guipiar? ¿Qué dije? Lo siento amigos. A veces... Me trabo un poco. Por buscar rápido los términos. Y sigue campeando en la plataforma. Para buscarle una buena entrada a ese Diddy Kong. Que tal parece... Kewa le ha dado mucho por usar a Diddy Kong. Tiene un Diddy Kong ya formidable. Sólido. Bien hecho. Creí que su hermano era el que usaba a Diddy Kong. Pero tal parece, está dejando un poco más la esencia de Toon Link. Y se va por Diddy Kong. O personajes como... Incluso en dobles lo he visto sacar a un Cloud. ¿Qué le ha dado a una gran leyenda? Optar por esto. Es un misterio. Pero damas y caballeros, acaba de llegar. Kewa, el primer juego de la noche. En este Winner Squadron es emocionante. Con un poco de miedo de parte de Capitán Levy, lo siento. No debió haber sacado a Cloud en este match. Creo que se irá por hoy. Sí, lo adiviné. Se irá por hoy. Otra vez directo a Smashville. Oh, Dios mío. ¿Qué se tiene con ese stage? Capitán Levy busca. Busca ya el leiva porcentaje. Pero cuando ese Diddy Kong entra puede ser la muerte para muchos. Diddy Kong espera. Busca las Monkey Flips. Esas marometas de chango. Que yo también uso al chango, pero no lo uso tan bien. Incluso también uso a Roy. Pero, no sé, siento que este Roy lo puede ganar. Incluso Roy podría ganarle muchos personajes demostrados por Capitán Levy. Si tienes la paciencia suficiente y aparte puedes, juegas bien con él. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si eres un Roy que sabe absolutamente todo lo que Roy puede hacer. Otra vez, concreto. Por si no me han entrado muy bien en mi stream. Roy puede ser un personaje muy bueno. Incluso yo hasta lo podría considerar un top tier. Si lo usas de una manera en la que te plantas. Si no le entras a Roy, no va a entrar. Simplemente las cosas no van a entrar. Cosa que tal vez no está demostrando en este momento a Capitán Levy. Muchos dicen que Roy es un low tier justamente por eso. Le entra todo. No tiene buen neutral. Yo pienso que la escena en este caso está muy equivocada. ¿Por qué? Roy tiene todo el potencial para poder ser al menos un mid tier, high tier. ¿A qué me refiero con esto? Top 20. Top 30. Tal vez estoy exagerando un poco. Yo considero a Roy el segundo mejor de Fire Emblem. Así es, critiquenme o no. Yo lo considero el mejor de... Oye, iba a decir, el mejor de Fire Emblem. Y MT, ¿qué argumentos tienes para decirlo? Esa fuerza, el mejor neutral beat del juego. Puede mandar juegos a la mierda de un forward smash muy peligroso. De un Rift puede llevarse a este juego. A eso es a lo que me refiero. Una velocidad increíble y un extended dash dance buenísimo. Quiere irse por ese ring. Pero Capitán Levy está terco. Y también Hugh Guy. Hugh Guy está terco. Moviéndole mucho. Y él está metiendo ese miedo que necesitas meter con Roy. ¿Ya no quiere bajar? No, pero ha conseguido bajar a la downbeat. Lo siento si estoy hablando un poco como Gross. Ese Roy se encuentra problemas. Tiene que volver al stage. Ha vuelto. Solamente necesita un Rift de ese Roy para que todo se vaya a la mierda. Ese D.D.C. nos está quedando sin lesiones. Lo presiento. En altos porcentajes es más difícil para él con matar. Nah. Pero sí conseguir un Rift. No lo sé, amigos míos. Yo nomás estoy diciendo cosas tras mi super experiencia. Yo siento que Roy podría ganar este match de un up smash. Creo que esto se ha acabado. Y vámonos con el Two Stock. Gran trabajo de parte de Hugh Guy. Esto ha sido MT. Chica de los.